¡Lai, lai, 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 lai! Bienvenidos de vuelta a su programa What the 40 y bienvenido también a una entrevista muy especial porque hoy tenemos el placer de que nos visite Julio Curiel, vicepresidente ejecutivo del grupo Carol y vamos a conversar un poquito con él sobre las novedades que tienen para nosotros. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias por el espacio chicos. Es un placer para nosotros recibirte aquí y queremos que nos cuentes un poquito, ¿qué es lo diferente y nuevo que trae el grupo Carol con esta nueva campaña? Te conocemos cada día más. Bueno, pues en esta ocasión hemos desarrollado esta campaña publicitaria para apelar un poquito más a las emociones, a los sentimientos porque nosotros en los últimos 34 años nos hemos enfocado mucho en lo que es el servicio, la conveniencia, el drive-thru, el domicilio, que si el whatsapp, que si el app, el web. Simplificarle a uno la experiencia de utilizar los servicios de la farmacia. Exacto, entonces nos hemos enfocado mucho en eso, pero nunca habíamos hecho algo que fuera como que contara la historia de cómo empieza esa relación de cliente-farmacia. Entonces nada, nos motivamos en esta ocasión a hacer un anuncio, un corte comercial que explicara eso, explicara cómo inicia la historia. Eso es lo que a la gente le gusta, la historia. Y una pregunta Julio, ¿cómo surge esta campaña? O sea, ¿qué fue lo que lo inspiró a ustedes realmente? Mira, definitivamente durante la pandemia vimos realmente lo fiel que son nuestros clientes y hablábamos mucho de eso. Hablábamos del apoyo que recibimos, de lo tranquilo que la gente se siente. E incluso en momentos como en la pandemia, quizá el delivery se tuvo que extender un poquito más por la alta demanda y demás, las personas entendían y lo valoraban como quiera. Entonces dijimos eso, o sea, ¿de dónde viene esa fidelidad? ¿De dónde viene esa lealtad? Ustedes fueron unos aliados fuertes en esa época. Así es. Entonces nos pusimos a ver como el porqué, esa fidelidad y esa lealtad. Y dijimos, pero vamos a contarla porque es una historia súper chula, o sea, súper cool. Y no, y definitivamente las personas se vuelven clientes de la farmacia cuando ya comienzan a formar una pareja, comienzan a tener el primer hijo. Ay, y cuando hay niños. Ay, ese es el mejor amigo. Está caro. Exactamente. Porque la realidad es que nosotros, aunque hemos ido cambiando un poquito el concepto de farmacia, y los hemos vuelto quizá un poco, yo lo diría, un poco más divertidos, que no es solamente que medicamentos y enfermedades y cosas. No, 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 no. Ahí de verdad, de verdad, ahí se encuentra de todo, señor. No, espérate un momento, yo tengo un tema. O sea, ir ahí es salir con 700 cosas porque es que es imposible. No puedo entrar a la Carol. Yo prefiero mejor pedirlo. A ver si yo digo, ay, déjame entrar. Y digo, no, lo voy a pedir mejor porque yo entro y salgo con llavero que yo ni siquiera voy a usar. Mira y felicitarlos realmente porque lo que ellos dicen es cierto. O sea, tú sabes que antes uno viajaba, iba a las farmacias de fuera y encontraba cosas que aquí no habían. Y te puedo decir que viajé hace unos meses y pude decir orgullosamente, aquí yo no tengo que comprar cosas aquí tantas, porque la verdad es que ir a la farmacia en Santo Domingo es un verdadero placer. Tú encuentras de todo, de todo, de todo. Es increíble cómo ha progresado en esa parte. Exacto. Y como tú dices, eso ha hecho que quizás un público que no era muy acostumbrado a visitar las farmacias, como el público joven, el adolescente, ahora sí lo hace porque no es solamente medicamento. O sea, puedo ir a comprarme un pintalabio, puedo ir a comprarme un bloqueador solar, puedo ir a comprar unos snacks. Productos para la cara, cosas de belleza. Hay juguete para niños, snacks, de todo. Así es. Pero la realidad es que la relación se vuelve más fuerte cuando ya esta pareja joven decide entonces tener un bebé. Y eso es lo que cuenta el comercial, esa historia de que tú ves unas personas jóvenes que forman un matrimonio, que se embarcan en esa aventura de tener un bebé, ves al bebé crecer, graduarse, casarse y tener sus propios hijos. Entonces, por eso es que decimos que te conocemos cada día más, porque en cada etapa de tu vida, y sobre todo de esos niños, como tú dices, que han crecido con nosotros, pues en cada etapa de ellos hemos estado y vamos a estar ahí para ellos. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas sucursales ya tienen en el distrito y en todo el país? Bueno, tenemos 116 sucursales ahora mismo en función, funcionando, y hay unas cuantas ahí que también antes de que termine el año entran. ¡Guau! La gran mayoría definitivamente están en los grandes de Santo Domingo y el Distrito Nacional, pero estamos entonces provincias de las 32 que tenemos en el país. ¡Guau! ¡Increíble! O sea que estamos, vamos casi en todos los lugares. ¡Ajá! Eso viene por ahí. Esto ha sido, esto ha sido 34 años ya, o sea que la farmacia de Carlos me lleva 3 años a mí. Una trayectoria, ¿verdad? Intachable, yo creo, y que las personas se han vuelto súper fiel, por eso mismo tú crees que por las etapas, pero aparte de eso, ¿qué tú crees que es ese, que causa ese click con la farmacia, Carlos? Mira, nosotros en verdad siempre, como te decía, nuestro enfoque siempre ha sido el cliente, y ese servicio al cliente y definitivamente el poder crear una bonita experiencia en tienda. Tú te sientes bien. Exacto, y a pesar de que tú vas generalmente, y vuelvo y digo porque el 80% de las transacciones son compras de medicamentos, pero a pesar de que tú vas con alguna dolencia o con alguien que tiene alguna dolencia, lo que queremos es lograr esa experiencia que sea más cómoda, más placentera, y creo que eso también de verdad que ha calado y ha sido muy... Y tú sabes que ha funcionado mucho con la fidelidad, el tema de que, yo te voy a decir la verdad, tú acabas de decir 116 sucursales y es real, es que en todos los lugares hay una Carlos, o sea, tú miras para el lado y dices, bueno, ya déjame ir a la Carlos porque está ahí mismo, siempre hay una, me encanta eso. Y tú sabes que eso, en momentos cuando uno se siente mal quizás, por eso es que mayormente vamos a la farmacia, tú lo que quieres resolver y no tienes que estar dando vueltas y yo creo que es un lugar donde conseguimos todo. Sí, como dijo Stephanie, o sea, más del 70% de la decisión de un cliente para visitar una farmacia, cual sea su farmacia preferida, es la cercanía. Y si ya luego de eso, entonces también hay disponibilidad de productos. Ya hay una comodidad, ya hay cosas que con las que me identifico, pues ya... No, y sobre todo también los drive-thru que son para mí, eso es lo que más me gusta porque yo prefiero ir para ahí, tan, 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 y él me queda cerca, el de aquí de La Lopa de Vega, y me parece genial y ahí es que voy a resolver y siempre se puede resolver todo ahí, definitivamente. Y el tema también de que estás abierta bien tarde, es otro tema, mi amor. Exactamente. Entonces, Julio, cuéntame algo, ¿cuáles son los diferentes canales comerciales que tiene el Grupo Carol para los consumidores? Sí, nosotros desde hace ya una década que se puso de moda el tema de la omnicanalidad y que es otra de las cosas que ha sido muy atractiva para el público joven, pues nos embarcamos en el proyecto de la omnicanalidad y comenzamos a desarrollar nuestros canales. Mira, ahora mismo nosotros tenemos app, tenemos web, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram. Ah, pero tiene Telegram también. Sí, también. Tenemos igualmente, también puedes comprar por el Instagram de nosotros también, y bueno, como ustedes mencionaban, el drive-thru, y obviamente el delivery muy conocido, el delivery de que tú llamas, igualmente también te atendemos. O sea que pudiéramos decir que estamos aún más cerca de nuestros consumidores porque nos pueden contactar por donde sea. Y el app funciona muy bien, debo decirlo, funciona muy, muy bien. Es súper fácil y está en tu casa en minutos. ¿Qué nuevos planes tienen para los próximos años? Los próximos años para Farmacia Carol, bueno, la realidad es que seguimos tratando de perfeccionar esa experiencia del cliente, de compra del cliente en cualquiera de los canales, sea presencial, sea virtual, cual sea. Igualmente vamos a seguir creciendo el número de tiendas porque como ya expliqué, todavía hay provincias en donde estamos, algunos sectores dentro de algunas provincias que sí estamos, pero no estamos en ciertos sectores, o sea que el crecimiento va a seguir. Igualmente seguiremos inventando nuevos productos, nuevos servicios, como lo que acabamos de comentar, y definitivamente nada, seguir centrado en el cliente y en las necesidades del cliente. Eso es así. Genial. Felicitarlos, están haciendo una labor chulísima. A mí me encantó la nueva campaña, entiendo que su carpeta de productos está creciendo y es una bonita experiencia visitar Farmacias Carol, así que gracias por eso. Julio, un placer tenerte aquí. Gracias a Julio por venir. Gracias a ustedes. Este es tu casa. Señores, por ahí venimos con el Tú Sabías del día de hoy. No se vayan que seguimos con más de 1,240. 90210 fueron algunas de las películas y series en las que pudimos ver a Diego Boneta y que tal vez no registramos hasta Luis Miguel, la serie. Quiero que te enteres ahora, que yo ahora que me estoy desayunando de todo eso. ¿De qué? Que él había salido en todo su sitio. ¿Para que tú veas? Sí. No, 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 no.